Inspirados en quien legó la organización que los representa, 61 universitarios gramenses ascenderán el Pico Mella este 10 de enero. Rendir homenaje al líder estudiantil en el aniversario 91 de su asesinato, deviene respuesta de los jóvenes cubanos de estos tiempos. Nosotros hemos decidido escalar ese pico para recordarlo, para hacer un homenaje no solo a su muerte, sino a su vida como líder estudiantil. Estamos homenajeando a ese líder de talla universal como lo es sin duda alguna Julio Antonio Mella, el cual gracias a él tenemos una organización capaz, emprendedora, refrescante, alegre y sobre todo 100% cubana. Y creo que vamos a seguir haciendo todos los dirigentes estudiantiles y todos los estudiantes que ingresamos a la universidad un poco más por seguir siendo como él, por seguir dándolo todo, por reafirmar una vez más junto con nuestro líder Díaz Canel que sí, que pensamos como país y damos todo por la revolución. La iniciativa convocada por la UJC en Granma incluye intervenciones comunitarias en el municipio Bartolomé Mazó, entrega de carnet a nuevos militantes y el ascenso también al sitio histórico La Plata. El Pico Mella es una elevación ubicada a 1.500 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional Turquino en la Sierra Maestra. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.